¿Qué deben hacer las empresas si tienen un paciente quemado? En días pasados tuvimos un excelente webinar sobre la atención médica, qué tocaba hacer en el campo clínico y tuvimos un invitado maravilloso, el doctor Mauricio Fonseca. Nos hicieron muchas preguntas y por eso quisimos traer a un nuevo invitado. Nos preguntan nuestros suscriptores, ¿qué deben hacer las empresas al momento de tener un quemado? No en el campo hospitalario, sino previo a llegar al hospital. Por eso invitamos al ingeniero Juan Fernando Aldana. Muchas gracias, doctora, por su invitación. Bueno, el ingeniero Juan Fernando Aldana tiene mucha experiencia en el tema. Te queremos preguntar tres cosas que deben hacer las empresas en el momento que tienen un trabajador quemado allá en las instalaciones. Muy bien. Lo primero es contar con un muy buen plan de emergencias, el cual está dado en el análisis de riesgos, en todo lo que tiene que ver con la evaluación de los riesgos, el análisis de la situación que ellos tengan en diferentes empresas. Eso se transfiere a un plan de emergencias donde se da la respuesta que tenemos que tener. La empresa tiene que tener unos elementos para esa atención. Nos hemos encontrado, por ejemplo, empresas que tienen ese riesgo de que sus trabajadores se puedan quemar y el botiquín no está diseñado para eso. Entonces, tenemos que tener unos elementos definitivamente para poder hacer esa primera atención y tenemos que entrenar a nuestros colaboradores. Principalmente sería nuestra brigada de emergencias, que sería la que tiene que tener el entrenamiento para el manejo inicial y garantizar el transporte como lo vimos en el webinar. Bueno, el ingeniero Aldana es piloto, es especializado en incendios en Estados Unidos y también buzo, por eso es un perfil muy especial que quise invitar al canal y recomendar su empresa. Si la gente quiere contactarte en varias ciudades de Colombia, Cali, Bogotá, Medellín, ¿a dónde puede escribirte? Bueno, nuestra empresa se llama ISCOR, pueden contactarnos a través de nuestra web www.iscorcolombia.com Pueden escribirnos también al siguiente email directora.iscorcolombia.com o comunicarse con nuestro celular 315-515-3133. Bueno, a todos nuestros suscriptores los invitamos a asesorarse. La prevención no es un costo, no es un gasto, es invertir en tener salud, en tener bienestar de nuestros trabajadores. La gente piensa que a mí nunca me va a pasar, eso le pasa a mi vecino, y ya cuando tienen el accidente, el caso mortal, la demanda, ahí es que se acuerdan de, ay, no contraté a un asesor. Este canal, como ustedes saben, ha sido creado para promocionar y prevenir y cuidar la salud de los trabajadores, es uno de los objetivos. También los invitamos a suscribirse, a darle like a este video y compartirlo con mucha gente. Como les dije también en el anterior webinar, compartiendo pueden salvar la vida de muchas personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!